En lo personal no estoy de acuerdo con el aumento del boleto que se dé de esta forma, donde no haya un costo en qué definirlo. Creo que tiene que haber un estudio de factibilidad, cosa que todavía no se ha producido. Si bien es un avance, es lento, pero creo que tendríamos que haber puesto mayor énfasis en retrasar un poquito el aumento. ¿El voto es orgánico con la CGT? Mirá, el voto, a ver, si bien hay decidencia, porque somos muchos gremios, si bien en lo personal y en mi espacio al cual yo pertenezco no estaba de acuerdo, pero ganó la mayoría y soy orgánica y esta banca es de la CGT. Así que respeto la voluntad de la mayoría. ¿Qué responde, Cristina, a las críticas del concejal Carranza cuando dice que no se puede ser Edil de a rato? Y lo que pasa es que yo tengo que consultar a mis bases. Yo tengo que consultar a mis bases. Y no es ser Edil de a rato, es tomar una postura. Estamos hablando del movimiento obrero. ¿Han pensado en renunciar a partir de este tipo de situaciones? Esto lo vamos a discutir en la interna del núcleo de la CGT. Pero creo que lo que se viene por delante, no queremos ser funcionales al gobierno, sino poner nuestra postura como movimiento obrero. Y esto es una discusión que debemos para adentro. ¿Es difícil realmente ser representante del movimiento obrero y a la vez oficialismo? No es difícil cuando uno tiene la postura y sabe a qué viene como movimiento obrero. ¿Qué le puede decir a las organizaciones cuando en 12 meses se aumenta un 50% del boleto? Mirá, no son 12 meses, porque si no tendríamos que contar la paritaria exactamente de la misma postura. Y sería mucho más grande de lo que estamos hablando. Pero al no tener otro recurso, lo único que se toma, lo que tomó la Comisión de Transporte fue este parámetro. ¿Hubo presión concreta hacia su persona de parte de la central para que vote afirmativamente? Mirá, hay pujas de opiniones, hay pujas... No todos pensamos iguales, pero siempre, como soy orgánica, vengo y esta banca es del movimiento obrero, nosotros estamos respetando la mayoría. No todos pensamos iguales, pero siempre, como soy orgánica,